Todo lo que está de moda, todo lo que está de moda, 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 moda En tu radio calidad Las que te mueven Yo no quiero un piso, pero yo no Nada, nada, nada Las que te bajan Muévelo, papi, muévelo Las que te ponen onda Lo que bailas y las disto Todo, todo, todo está aquí En tu radio calidad TV HD